¡Hola a todos! Estás en Canal Ocio, tu canal en YouTube. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el último vídeo del año y lo vamos a hacer mostrando mi colección de los compact de gorilas. En este caso tenemos el primero de gorilas, todos originales. Tengo menos uno que no lo pude conseguir original y me falta también el último que es no no, que no lo pude conseguir porque no ha llegado todavía a la Argentina. Miren este es el primero que incluye Clean Eastwood i19-2000, muy bueno. Esta es la parte de atrás y como verán los tengo yo en una bolsita plástica, esta bolsita plástica. Los tengo ahí para una mejor protección del mismo, para que se mantengan y se cuiden. Este es el segundo compact de gorilas, GSI, que es una edición limit, o sea una edición limitada, versión japonesa, como vemos ahí. Este es el tercer compact de gorilas llamado Monkeys Space. La parte trasera está muy buena, aparecen tres monos vestidos de astronauta y después miren, esto parece como si lo hubieran hecho, viste como nosotros hacemos las carátulas traseras que escribimos los temas, a veces nos confundimos y lo tachamos y todo eso. Bueno, así está hecha la parte trasera donde están todos los temas que tiene este disco. muy, muy bueno, la verdad, muy bueno este disco de gorilas, Monkeys Space. El que le sigue de gorilas es D-Sci, vemos que el segundo era G-Sci, bueno, este es D-Sci y este es la particularidad que trae dos discos. Como pueden ver aquí, tenemos dos CDs, el primer CD son dos temas nuevos que sacó la banda y el segundo CD, bueno, lo que trae es todos los temas de los CD anteriores en versiones remix o en versiones acústicas. Este disco, a diferencia de los demás discos, ya muestra a la banda ya más grande, más crecida y con otro aspecto de los personajes. Y más de todo se muestra un Nodly, ahí lo vemos, un Nodly totalmente cambiado, totalmente ya más adolescente. En la parte trasera ya podemos ver los personajes más crecidos, o sea, mírenla a Nodly como ha cambiado muchísimo, temas nuevos y un renovado gorilas. El siguiente disco es Default, del año 2018. Este año sacaron No-No, pero no lo tengo, voy a ver si lo consigo por Amazon y lo compro, o lo compro por internet, por Mercado Libre, ya veré cómo lo consigo, porque acá no lo puedo conseguir y en ciudades cercanas a la mía tampoco lo puedo conseguir. Volviendo al disco, Gorilas Default tiene una tapa con un 2D sentado tocando el piano. En este disco ya vemos a la banda un poco más relajada, viviendo como unas pequeñas vacaciones, y todos los temas están relacionados, los temas y los videoclips y todo está relacionado con las vacaciones, la playa. Y acá podemos ver en un barco a toda la banda. Y bueno, este es el último que tengo, es piratita, es pirata, es un disco pirata grabado, grabado en un CD virgen. Me lo hizo todo esto, me lo hizo un amigo, Martincito, al que le agradezco mucho este disco. Pero bueno, voy a ver si lo puedo conseguir original este disco. Como verán, es un disco que como decía la tapa delantera, es un disco en vivo, pero que bueno, como ya dije, es pirata. Tiene todos los temas de los 3 primeros CDs. Acá terminamos con todos los compacts originales, están todos los que hemos mostrado. Falta solamente uno, que es NoKnow, pero están todos. Y antes de finalizar el video, quiero dejarles un saludo muy grande, un feliz año nuevo. Que lo pasen muy muy lindo. Y que tengan un feliz 2020. Nos volveremos a encontrar ya a finales de enero, principios de febrero, con nuevos videos. Nos vamos a tomar un tiempo para grabar cosas, ir guardando cosas, ir renderizando cosas. Para ya en febrero empezar con todo de nuevo, con el canal en sí. Así que sin más nada que decir, feliz año y nos vemos. Chau. Chau.